¡Prepárense! ¡La carrera por el regalo dorado está por comenzar! ¡En sus marcas, listos, ¡fuera! A rodar sin parar El motor ya ruge A rodar sin parar No hay nada igual Hay que avanzar, hay que avanzar ¡Ya es momento de rodar! Hay que avanzar, hay que avanzar ¡Es hora de acelerar! Hay que avanzar, hay que avanzar ¡Ya es momento de rodar! Hay que avanzar, hay que avanzar, hay que avanzar ¡Hay que avanzar sin parar! Hay que avanzar, sin parar Hay que avanzar ¡Oh, cielos! Si queremos llegar a ese regalo dorado, tendremos que superar de alguna forma a esos guardias gigantes. Oigan, esperen. Tengo una idea. ¿Qué tal si usamos algo grande y pesado que ruede? ¡Sí! Podríamos rodarlo contra esos guardias y quitarlos del camino. ¡Uh! ¡Se callar una gran bola de boliche marrón! ¡Está rodando! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡La bola de boliche derribó el primer guardia gigante! ¡Pero aún quedan dos más bloqueando el camino! ¡Oigan! Tal vez podamos usar este bloque gigante. ¿Qué les parece? Cuando empujemos el bloque, ¿creen que va a rodar? ¡Vamos a averiguarlo! ¡No! ¡El bloque no rueda! Bueno, mejor buscamos otra cosa. ¡Uh! ¡Oigan! ¿Qué les parece esta roca gigante que encontré? ¡Excelente idea, Derrington! ¿Creen que si empujamos esta roca, va a rodar? ¡Muy bien! ¡Probémoslo! ¡Sí! ¡La roca se rueda! ¡Ahora solo nos queda un guardia gigante! ¡Oigan, socios! ¡Me pregunto si esto puede rodar! ¡Oh! ¡Es hacer gran sandía! ¡Hora de predecir! Cuando empujemos la sandía, ¿creen que esta rodará? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Está rodando! ¡Buen viaje, guardias gigantes! ¡Sí! ¡Nadie va a poder quitarme el regalo dorado ahora! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Ganamos la carrera! ¡Tapones saltarines! ¡Miren! ¡Algo le ocurre al regalo dorado! ¡Oh! ¡Regalo estar abriendo! ¡Miren! ¡Por fin podremos ver lo que hay dentro! ¡Wow! 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 ¡El regalo dorado tiene algo especial para todos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Es hora de abrirlos! ¡Wow! ¡Es un pofo saltarín! ¡Tal como lo quería! ¡Y un pequeño cohete! ¡Justo lo que yo quería! ¡Jowie! ¡Es un lazo nuevo! ¡Y un trampolín! ¡Woohoo! ¡Qué bien! ¡Dinosaurio de juguete! ¡Ja, ja, ja! ¡Una patineta! ¡Un elefante de peluche! ¡Y una guitarra eléctrica! ¡Wow! ¡El regalo dorado tenía el regalo perfecto para todos nosotros! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!